Hey que onda gente bonita, el día de hoy les traigo la quinta parte de, que hubiera pasado si Naruto era un ambu sin sentimientos y sus padres estaban vivos, gracias por el apoyo a la parte anterior y espero esta les guste y la apoyen para poder continuarla, les dejo la primera parte en la descripción así como en el comentario fijado para que la veas, si no la has visto, bueno como siempre los saludos irán al final del video y ya sin más, comencemos. Continuando con la parte anterior, Naruto despierta y justo cuando iba a salir de su casa Kusina dice, ya te vas sin despedir, Naruto se sorprende y dice, pensé que estabas dormida mamá, a lo que Kusina dice, no, la verdad no pude dormir, me dejaste preocupada, estás bien, si no te gusto lo de ambu puedes salir en cualquier momento, a lo que Naruto dice, no te preocupes, estoy bien mamá, pero gracias, eres la mejor, pero en serio estoy bien. Bueno tengo que irme, a lo que Kusina dice, mucha suerte Naruto y ten mucho cuidado, te amo hijo, a lo que Naruto dice, yo igual y gracias mamá. Ya después de eso Naruto llegaría con Danzo y este al verlo dice, así que si viniste Naruto, me da gusto tenerte aquí, por un momento pensé que no vendrías, a lo que Naruto dice, lo estuve pensando y estoy listo para ser más fuerte y caminar por la oscuridad, por favor Danzo, necesito que me enseñe. Danzo sonríe al escuchar eso y dice, muy bien, entonces quiero que vayas al campo de entrenamiento, un equipo te estará esperando ahí, ya después hablaremos de otras cosas. Naruto va y se reúne con un escuadrón y tendría su primer entrenamiento, después de eso Danzo se vuelve a reunir con Naruto y le dice, que tal estuvo el entrenamiento, a lo que Naruto dice, un poco duro, pero puedo con él, pero que es lo que pasa, estoy seguro que no me llamo para hablar de eso, a lo que Danzo dice. Eres un inteligente, tienes razón, te llame porque quiero hablar de unas cosas más series y quiero que me digas la verdad, tu padre te dijo que espiaras mis movimientos, que fueras como un espía aquí. Naruto se sorprende al escuchar eso y se queda callado por un momento. Después de eso Danzo dice, vamos, dime la verdad Naruto, a lo que este responde, sí, señor, eso hizo mi padre, me pidió que lo espiara y le diera información, a lo que Danzo dice, tal como imaginé, sabía que había sido muy fácil que tu padre te dejara entrar, pero es algo muy triste. Naruto al escuchar eso dice, que, porque dice eso, que quiere decir, a lo que Danzo dice, es muy obvio, que no te das cuenta, solo te está utilizando y aprovechando de lo que tú quieres. Él vio la oportunidad de infiltrar a alguien y no lo dudó, se aprovechó de ti y de mí, Naruto no podía creer las palabras de Danzo, pero al mismo tiempo muchas cosas tenían sentido para él. Después de eso Naruto dice, porque dice que se aprovechó de usted, a lo que Danzo dice, porque yo quiero entrenarte, es muy conocido que me gusta entrenar y shinobis que tienen mucho potencial y en verdad creo que eres uno de los ninjas que llegaran a marcar la historia. Pero aún hay que trabajar mucho Naruto, como te he dicho, aún eres muy blando, además de que has sido solo una víctima, primero tu padre te utilizó para sellar al Kyuubi dentro de ti y ahora aprovecho la oportunidad para hacerte un espía aquí, tal vez solo te ve como una herramienta. Naruto se molesta al escuchar eso y dice, no vuelva a decir eso, eso no lo creo, mi padre no haría eso, a lo que Danzo dice, solo digo lo que parece, además hay muchas cosas que aún desconoces hasta tu padre ha hecho cosas horribles, pero eso lo hablaremos en el futuro, por ahora puedes irte, mañana tienes que estar aquí, que tendrás tu primera misión, a lo que Naruto dice. Muy bien, aquí estaré mañana, por cierto me ha dado mucho que pensar Lord Danzo, gracias. Después de eso Naruto se va a su casa, mientras que Danzo ahora que estaba solo dice, muy bien, ya he sembrado la duda en él, ahora solo me queda llevarlo por el camino de la oscuridad y hacerlo mío, después de eso lo convertiré en mi hombre más fiel. Ya después Naruto llega a su casa y Kusina le pregunta, ¿cómo estás hijo?, ¿qué tal te fue hoy?, a lo que Naruto dice, todo bien, solo estoy algo cansado, me iré a dormir madre, tengo mucho sueño, a lo que ella dice, está bien, duerme un rato, pero cuando esté la cena iré por ti. Ya más tarde la cena estaría lista y Kusina va al cuarto de Naruto y al verlo dormir decide mejor dejarlo así, a lo que Minato le dice, es mejor que duerma, después de todos los entrenamientos en Anbu son muy duros, tal vez él no lo acepte, pero si deben ser muy difíciles, a lo que Kusina dice. Tienes razón Minato, pero aún así tengo miedo, sabes que como su madre me preocupa mucho que algo le pueda pasar, a lo que Minato dice, tranquila, no creo que dejen que le pase nada, después de todo saben que es el hijo del Hokage. Bueno, aún así no te negaré que si me preocupa, pero más que nada por Danzo, sus métodos son inhumanos. Ya al día siguiente Naruto tendría su primera misión la cual era detener a unos ninjas de otra aldea que andaban cerca de Konoha recolectando información. Naruto sería enviado junto a Sai y estos lograrían detener a los ninjas con mucha facilidad y los amarrarían. Después de eso intentarían interrogarlos, pero dado a que ellos no querían hablar, Sai dice, bueno esto es inútil, entonces acabemos de una vez con ellos, a lo que Naruto dice, como que acabemos con ellos, que no tenemos que llevarlos al cuartel, a lo que Sai dice, no, para nada. Nosotros no podemos dejar vivir a nadie de nuestros objetivos y ellos son nuestros objetivos, así que hay que empezar. Después de eso Sai atraviesa a dos de los tres ninjas con su espada, matándolos sin piedad. Naruto al ver eso no podía creerlo ya que era la primera vez que veía que mataran a alguien y Sai dice, bueno, te toca, ese último es tuyo, a lo que Naruto dice, no sé si sea capaz de hacer esto, la verdad nunca lo he hecho, a lo que Sai dice, tranquilo, después de esto todo estará bien, a veces es difícil la primera vez, pero tienes que hacerlo. Esta es la vida real de un ninja, son ellos o nosotros, el no habría tenido piedad para acabar contigo, a lo que Naruto dice, puede que tengas razón, pero, a lo que Sai dice, que es lo que pasa, acaso no tienes lo necesario para ser un Anbu, vamos no lo pienses y hazlo, a lo que Naruto dice, muy bien, tienes razón y saca un kunari. Después de eso Naruto se acerca al ninja, pero aún lo dudaba, pero el ninja le dice, que pasa, no puedes hacerlo, eres muy débil, no puedo creer que alguien como tu sea un ninja, a lo que Naruto dice, cállate y lo golpea. Después de eso Naruto dice, esto es lo mejor y en un abrir y cerrar de ojos le corta el cuello al ninja. Después de eso Naruto empieza a llorar, a lo que Sai dice, vaya si que eres muy blando, pero tranquilo ya te acostumbrarás, Naruto se tranquiliza y dice, a cuantas personas has matado, a lo que Sai dice, a más de las que puedo recordar, hace mucho que pasó la primera vez que ya ni me acuerdo. Naruto estaba sorprendido y dice, como le haces, como les haces para que no te afecte el quitar una vida, a lo que Sai dice, con el tiempo se vuelve normal, tal vez algún día puedas llegar a matar a algún traidor de la aldea, como a Itachi Uchiha, un ninja de Konoha que acabó con todo su clan. Naruto al escuchar eso no podía creerlo ya que para él había sido muy difícil matar a una persona, así que intentaba imaginar como era Itachi. Ya después de eso Naruto y Sai irían con Danzo, para informarle como había terminado la misión, después de eso Naruto le dice a Danzo, señor, hoy pasó algo, estuve cerca de no matar a uno de los ninjas, al final termine con él, pero fue tan difícil, creo que nunca había batallado tanto en hacer algo, a lo que Danzo dice. Es normal en algunos ninjas, hay muchos que no están hechos para matar, ni para hacer ninjas, como bien debes saber la vida del shinobi, es pelear por proteger lo que quieres sin importar que, a lo que Naruto dice, lo sé, pero el motivo de que le diga esto es otro. Danzo se sorprende y dice, cual es el verdadero motivo, que es lo que quieres, a lo que Naruto dice, quiero que me enseñe como hacerlo, necesito hacerlo sin dudar, no puedo con esto, Sai mencionó que después del primero todo cambia y es más fácil, pero no sé como hacerlo, a lo que Danzo dice. Muy bien, eso es algo fácil de arregar, pero lo de mañana quedará entre nosotros nada más, así que no le digas a nadie, ni siquiera a tu padre, a lo que Naruto dice, cuente con eso señor. Ya después de eso Naruto llegaría a su casa, pero este se iría directo a su cuarto sin hablar con su padres, a lo que Kusina le dice a Minato, no notas a Naruto un poco raro, no sé, siento que ya casi no está en la casa, y cuando está aquí solo se la pasa en la cama, a lo que Minato dice, si puede ser que tenga algo. Pero también no olvides que eso de ser Anbu es muy difícil Kusina, a lo mejor es puro cansancio, creo que lo mejor será esperar a ver como se comporta en estos días, pero ya verás que estará como antes, a él de que Kusina dice, eso espero, la verdad me preocupa mucho que tengo algo malo. Al día siguiente Naruto sale de su casa sin despedirse de nadie, lo cual a Kusina se le hace muy raro y dice en su mente, cuando llegue hablaré seriamente con él. Ya después Naruto llegaría con Danzo y le dice, estoy aquí señor, listo para cualquier cosa, a lo que Danzo dice, me agrada escuchar eso, ahora me acompañarás a un lugar donde trabajaremos para que no vuelva a pasarlo de ayer, así que vámonos. Naruto le pregunta a Danzo, a donde vamos señor, a lo que este responde, con un viejo amigo, su nombre es Orochimaru. Bueno eso es todo por este video, próximamente se pondrá genial y ya lo verán, así que no dejen de verla, pero bueno si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Te dejo un video en el comentario fijado para que vayas y lo cheques, Bueno ahora quisiera mandar saludos para, Javier, Juan David González, Dizzy Mangalol, Gohan 720, Daniel Rivera, Joshua, Claude S.